a las buenas gente iba a pasar y lo sabíais porque ya está aquí ha llegado tengo un inmenso honor de presentaros la vídeo guía de un juego basado en la que es probablemente la serie de televisión más granberra de todos los tiempos con permiso de yacas os presento la vídeo guía de south park the stick of truth la vara de la verdad aquí adoptarás el papel de un niño recién llegado al estrambótico pueblo de south park y que casi al poner el pie allí se ve envuelto en la lucha que llevan elfos y humanos desde tiempos inmemoriales para controlar la vara de la verdad porque quien controla la vara de la verdad controla el universo serás reclutado de inicio por carman y empezarás a conocer a todos los grandes personajes de esta gamberra serie kenny kyle stan matters el chef el señor hospitanoico el señor mojón y un larguísimo etcétera que te vas a encontrar aquí pues prácticamente de todo zombies nazis canadienses los niños perdidos extraterrestres los lomos de los calzoncillos y mucho pero muchísimo más porque en south park simple y llanamente puede ocurrir absolutamente cualquier cosa y si quieres verlas ven y sígueme ah y ya que estamos que allí están tienen un mensaje para vosotros oh dios mío han matado a kenny hijos de puta oh dios mío han matado a kenny no 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 no